Un proyecto anhelado de hace más de tres años que venía la comunidad educativa pidiéndolo. Lo hemos retomado, era un proyecto que ya estaba licitado, sin embargo no tenía partida presupuestaria y a través de la gestión que hemos hecho, logramos asignarle fondos y estar hoy dando la orden de proceder para las nuevas adecuaciones. Vamos a rehabilitar parte del edificio, vamos a eliminar otra parte que estaba muy deteriorada y construir aulas nuevas. ¡Gracias!